Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan, como cuando me regalas tu mirada Reacción del público al embarazo de Kendall Jenner La posibilidad de que Kendall Jenner esté esperando su primer bebé a través de un vientre subrogado y que el padre sea Bad Bunny ha generado un gran revuelo en las redes sociales donde hemos podido leer mensajes como Ay no, imagínense que Bad Bunny se reproduzca No, ella es muy linda y ese hombre es un naco Ay no, se multiplicará Es comprensible que esta noticia haya causado sorpresa ya que Kendall es la única de los hijos de Kris Jenner que aún no ha experimentado la maternidad y además se encuentra en una relación con uno de los cantantes latinos más influyentes de la actualidad Pero el avance del próximo episodio del programa The Kardashians nos ha dejado con la boca abierta pues se puede ver a Kendall siendo cuestionada por uno de los productores sobre su embarazo Por lo cual su mirada tímida y su falta de respuesta ha dejado a los espectadores con incertidumbre y a la espera de una confirmación Es importante tener en cuenta que en el pasado durante la segunda temporada del show de Hulu Kris Jenner habló con Kendall sobre su futuro familiar y expresó su deseo de que ella tuviera un bebé Sin embargo, Kendall dejó claro que aún no se siente lista y que está disfrutando de su vida en este momento Sigues diciéndome que no me voy a hacer más joven pero adivina qué Es mi vida y no sé aún si estoy lista Aún tengo mucho que descifrar antes de traer un bebé a mi vida Sigo disfrutando de la vida por mí misma y estoy tranquila con ello por el momento Dada el contexto, es posible que la escena del avance del programa sea parte de una estrategia para aumentar la audiencia Sin embargo, también hay quienes dudan que el bebé pueda ser del conejo A corto tiempo que llevan saliendo, yo dudaría mucho que el bebé sea del barco año Pero habrá que estar atentos para saber si la noticia es cierta o si simplemente se trata de publicidad En cualquier caso, Kendall Jenner tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida y maternidad Y debemos respetar su proceso de elección Pero bueno, antes de irme te cuento cómo influencer ventila a Piqué y él se burla de ella Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!